De lunes a viernes puedes ver nuestro noticiero en Facebook y Youtube Ciudad al Día Noticias, de lunes a viernes desde las 7 horas Con Karen Ponce y Obermendoza, Ciudad al Día, contenido actualizado en línea en todo momento Y en una parte de la canción dice Todo lo tóxico de mi país a mí me entra por mi nariz Empezamos con esta canción, ¿por qué? Porque hay tantos niños en la calle que a veces no sabemos si tienen padres Bueno, a veces sí sabemos, porque a veces también los niños lo utilizan como caja de ahorro O como recorredores para obtener dinero y de esa forma pues alimentar a veces vicios Si fuera bueno que se alimentaran ellos como familia, pero la mayoría es para alimentar vicios Entonces esa es una de las reflexiones que siempre decimos ¿Qué hacen esos niños en la calle a tal hora de la noche? ¿Dónde están los padres? Y dicen, pues no, no pasa nada, no, no pasa Si yo me le pongo bravo a mi hijo, pues él me denuncia Entonces no quiero que me denuncie, ¿no? Bueno, diría, ¿no? Diría Pero la violencia que hoy día tenemos, si bien es parte de que no hay trabajo y de otras cosas Pero también es justo de este arrastre social que tenemos, ¿no? A veces los padres y las madres no sabemos dónde están nuestros hijos Porque con tal de no traumarles su mente No actuamos como padres nada más Y bueno, y las instituciones sociales, pues lógicamente, pues lo que les interesa es Hacer una ahorita, que les den aplausitos Y hasta ahí está Pero no se preocupan por esta parte esencial Donde se está deteriorando justo la sociedad actualmente Buenos días a Karen Ponce también, que ya nos acompaña en esta mañana de sábado Hoy estamos 22 Claro que sí, Ober, buenos días, buenos días a nuestros queridos oyentes Que ya nos están escuchando desde muy temprano Amanecieron bailando, cantando con Darwin Sedeño Y ahora están con nosotros aquí Para escuchar todo lo que aconteció en esta semana Qué fue lo que pasó, cosas buenas, cosas malas Pues aquí nosotros estaremos informándoles de todos los hechos Y sucesos y demás También para educarlos, para entretenerlos Porque no solamente pues damos las noticias malas Sino también pues hacemos una pequeña reflexión También tenemos nuestro segmento de entretenimiento Revienta tus ventas Y también pues con el ingeniero Luis Lohor Con el segmento agropecuario Gracias por estar con nosotros en esta mañana De sábado 22 de octubre Empezamos la jornada Son las 6 de la mañana, 6 minutos Gracias por estar con nosotros Desmenuzamos rápidamente lo que vamos a tener El día de hoy, luego de la presentación A esta hora La ciudad se pone al día Ciudad al día FM Ciudad al día FM ¿Cómo ha estado la semana? Pues ya sabe, ¿no? Hay violencia de género Sigue existiendo No es que sea perdido Sino que ahorita nos enfocamos más En la parte de violencia social que existe Deterioro en el trabajo también Porque hay muchas personas Que ya tienen que cerrar más temprano Su local Porque le llegan ya a robar Hay personas que deciden cerrar sus negocios Por la clásica vacuna Y esto mayormente se está interpretando Yo sé que en todas las ciudades Aquí en el Carmen también hay Sino que hay muchas personas temerosas De poder decir esta versión, ¿no? Porque si le cuentan a las autoridades Pues las autoridades miran hacia el otro lado Y no miran hacia ese lado Pero mayormente en esta semana Se ha vivido también un colapso en Esmeraldas, ¿no? Ha venido sumando Se ha venido un proceso De todo este deterioro social, político, económico En Esmeraldas Que a pesar de tener unas hermosas playas Que a pesar de tener la refinería Que a pesar de tener la naturaleza Entonces hay muchas cosas Que para Esmeraldas Son una potencia de Ecuador Pero que en la realidad Eso no es así Porque con el paso del tiempo Lo repito Han ido deprimiendo un poco Su desarrollo, su crecimiento Y también se incluye aquello El hecho de que sean de raza negra Entonces eso también le ha dado Digamos que un mal puesto en el Ecuador Ya decía un habitante en Quito Que él trabaja desde Tess Morena Y decía pues ¿Cuánto racismo me hacen? Alguna vez leí una nota de prensa ¿Cuánto racismo me hacen solo porque soy? Y me decían que soy de Jamaica De no sé qué Me ponían un poco de países Que yo ni siquiera conozco Pero soy de Esmeraldas Le decía a familia Yo soy de Esmeraldas Y no, me hacían racismo Claro, es que desde muy pequeños Es como que Más que te enseñen Lo escuchas, ¿no? Y dicen Es típico que escuchas de tus papás De tus tíos De tus abuelos Decir Ay, ese negro que viene ahí Puede ser ladrón Y ese negro que viene ahí Anda en pandillas Y el negro Y el negro Siempre lo catalogamos Como el malo También Esos son estereotipos, ¿no? Por ejemplo También el tatuado El tatuado que viene ahí Ese es el que nos va a robar Pero ahora nos roban Hasta los que tienen corbata, ¿no? Bueno, nos han robado siempre En realidad Y están allá en la asamblea Siempre, sí Si nos roban en papeles Y ese dinero se va para otro lado Pero como no es un arma Que nos pone enfrente a nosotros Decimos Ay, es que no No nos roban Son inocentes ellos Pobrecitos Claro En cambio Cuando O sea Solamente vemos como robo Cuando pues Obviamente Vienen armados Hay una acción como tal, ¿no? Pero Tenemos que estar conscientes también De que Estos señores de corbata Y Y terno También nos roban a diario Y a veces Y peor Ajá Exactamente Y peor Vea el caso de Daniel Mendoza Por ejemplo ¿Cuántos millones se robó? Exactamente Ahí está cumpliendo la cárcel Ya mismo sale Y sale a disfrutar sus millones Exactamente Igual vemos el tema del terremoto ¿Cuánto dinero entró En el tiempo del terremoto? No nos dieron hospitales Ni caso Nada Y todavía seguimos sin hospitales Que es lo peor Pedernales Con su lucha diaria De tener un hospital Que supuestamente Para diciembre estaría Pero Ya saben Que la palabra del político Y sobre todo Guillermo Lazo Que dice Ay, no me confundí Disculpen Todos tenemos un error Entonces Puede ahí estar Puede variar un poquito Un poquito Por eso yo creo Que no se cree Ya los habitantes De Pedernales Si bien Han de tener Un 2% de esperanza Pero no creo Que sea tan alta Puede variar Unos 4 años 5 años 10 años No sé Por ahí Uno que otro tiempito Y a propósito Y a propósito De Pedernales También estaba rodando Un pasquín Una misiva Una correspondencia Un panfleto Como usted le conozca Sobre El apoderamiento De No de la gente Sino del trabajo No Sino el apoderamiento De las bandas En Pedernales Y Preguntaban ¿Es cierto o no es cierto? Pues estuvimos consultando Con algunas personas De Pedernales Si es un Es cierto Pero es un secreto A voces Que se están peleando Que se están matando Por estos Por apoderarse De las zonas Y Pedernales También en este momento Está viviendo Un momento muy conflictivo Y Ahí entramos A la parte Que decíamos Los vehículos De la policía En Manaví Pues están ahí Estacionados Sin vidrio Hay que estarlos Empujando para que arranquen No tienen batería Etc Etc Lo peor de todo esto Es que está llegando A Primero De los distintos sectores No Ahora ya no solamente Se lo Se lo Se habla de De un Esmeraldas Se habla de un Guayaquil Donde se apropian Las bandas delictivas De esos territorios Ahora hablamos De distintos sectores Del Ecuador Y También Hablamos De que se está Empezando A amenazar A distintos Lugares Instituciones Como por ejemplo Las escuelas Y colegios O sea Ya Te amenazan Hasta ese Hasta ese punto Y Si tú no Les Si tú no Les haces Lo que ellos Dicen Por ejemplo Que entre tantas Cosas piden Que suelten A tales Personas Ustedes Arrastaron A tales Personas Quiero que suelten A otras Personas Porque si no Voy a atacar A tal institución Esto lo vemos Bastante en Esmeraldas Y justamente Hablaba La directora Del distrito De Esmeraldas Y decía Si tenemos Alrededor de Tres o cuatro Instituciones Que son amenazadas A diario Y son instituciones Que tienen que retomar Otra vez la virtualidad Entonces Esto se está repitiendo No solamente En Esmeraldas Sino también En Pedernales Sino también En Guayaquil Y en distintos lugares En distintas provincias Cantones Del Ecuador Y ese es el temor Que se vive a diario Y cada día Incrementa Ni siquiera es que Decimos Bueno Existe este plan Y con este plan Pues O esa estrategia Vamos a estar seguros El día de mañana No Estamos en total Zozobra Y al no tener Una estrategia Ahí estamos Al no tener La estrategia De gobierno Que dice Pues aquí está El libreto Aquí dijo Pero lo dijo Que tenía Libreto de acción Pero nunca Lo ha presentado Y dice que está En diálogos No sé qué No sé cuánto Los profesores También están siendo Vacunados Estamos hablando De los profesores Estamos hablando De los alumnos Sí Extorsionados Los alumnos Les están quitando Un 50 Que un dólar Entonces ¿A dónde va ese dinero? Y ¿A dónde están Las autoridades Que no hacen algo? O sea Lo peor de todo Es que sabe Y si no supieran Bueno ya Como que si no Pero lo peor De todo Es que saben Y no actúan Y bueno Y comprendemos El papel De la policía No también Porque por ejemplo Aquí en el Carmen Creo que no No pasan De 80 policías Y estamos hablando Que tenemos 100.000 habitantes Un poco más Entonces Ese es el punto Y lo otro Es que Los padres No colaboran También Y la sociedad Cuando las autoridades Quieren hacer algo También se oponen Por ejemplo Santo Domingo Comenzó a hacer Una manifestación Porque el alcalde De esta ciudad Dijo pues a ver Dos personas En una moto No van a ir Pero puede ir El esposo O la esposa Siempre y cuando Hagan un registro De moto segura Entonces Eso es lo que Se están haciendo Acciones Y también muchas veces Positivas De los políticos Pero la sociedad Comienza ya A decir no Porque Nos hemos acostumbrado En todo este proceso De pandemia Y no sé qué Hacer lo que nos da la gana Y no respetar A las autoridades Yo ando con Vídeo polarizado Me da igual No importa Si soy empleado público O empleado privado No sé qué Conduzco como a mí Me dé la gana Me paso los semáforos En rojo He visto esta semana Por ejemplo Una camioneta del municipio Por varias ocasiones Que se pasa el semáforo En rojo Por ejemplo Y anda con vidrios polarizados Aquí hablo del municipio El Carmen Entonces uno dice Las autoridades ¿Cómo pueden pedir Respeto al pueblo? Sí Ellos como autoridades Y respetan al pueblo Entonces Y esto es una suma De momentos Y se va sumando Y Y justo se ejecuta Lo que está haciendo Hay un estallido social En este caso El estallido que existe Es un estallido delincuencial Que los delincuentes Dicen pues Yo hago lo que a mí Me dé la gana Las autoridades No me hacen nada ¿No? Me podrán meter por ahí Pero eso Uno o dos días Vuelvo o salgo Y sigo delinquiendo Entonces Así estamos En la sociedad Claro Ese es el mayor problema Que a veces Ni las autoridades Son las que ponen El ejemplo ¿No? Y por eso Las demás personas Dicen No, como ellos lo hacen Pues yo también Lo hago Y eso pues Sabe pasar bastante Aquí en el Carmen ¿No? De que Tú vas tranquilo Y de repente Pum Te sale una moto Por los lados Y se pasa al semáforo Entonces Y más aún Si lo hacen policías Que es lo peor También Y si lo vemos siempre O sea Eso lo vemos siempre Eso también lo vemos siempre También vemos el tema De las ambulancias Que a veces Abusan De que son ambulancias Y Pero no porque tienen Un apuro Un apuro Exactamente Eso es lo peor Eso es lo peor Si nos acostumbramos A este tipo De cosas Que van Que parece que No fueran importantes Pero van sumando Para que Se vuelvan malas O sea La suma total De todo esto Después nos va Perjudicando A futuro Porque decimos Esta pequeña acción No creo que Perjudique a tal persona Esta pequeña acción No creo que Haga mal Al mundo Pero Ya ven Como está el mundo Por esas pequeñas acciones Que vamos haciendo A diario Que parecen inofensivas Inocentes Pero que si terminan Afectando a toda una sociedad Yo siempre utilizo El ejemplo del vaso Que está cayendo Una gotita de agua Y va cayendo Va cayendo Va cayendo Hasta que el vaso Se rebosa Una vez que el vaso Se rebosa Se descarga nuevamente Y vuelta Comienza el ciclo Entonces Así estamos actualmente Que el chofer Que un oficial De X transporte De un taxi No sé qué No sé cuánto Conduzca Embriagado Por ejemplo Estoy nada más Poniendo un ejemplo De eso Pues si fui testigo Alguna vez Actualmente No he sido testigo De aquello Entonces Va deteriorando Va deteriorando La sociedad El hecho Que haya violencia En nuestra casa No quiere decir Que sea normal De que hayamos crecido Con un padre Con un abuelo Violento No sé qué No sé cuánto Eso no es normal Ayer conversaba Con mi hijo Y me decía Este Y me decía Tengo un compañero Que me dice Que me gustaría Que tú fueras el padre Que le gustaría Que tú fueras el padre Y yo le digo ¿Por qué? Soy guapo Soy alto No sé qué Me dice No, sí El señor Está bien Bien puesto Y toda la cosa Ah, ya, chévere Entonces Entonces, ¿por qué? Y yo le digo ¿Quién es él? ¿Qué hace él? ¿Quién es el padre De ese joven? Me dice No, es una persona Normal Dice Sí, es chévere Toma Gana su dinero La malgasta El fin de semana Es normal O sea Es una persona normal Y yo le digo Eso no es normal Señor Que se normaliza Que es diferente Entonces Miren Miren cómo se normaliza Estas acciones Que uno dice No importa Entonces ahí Por eso es que Mire, o sea Por eso le digo Son pequeñas acciones Que parecen inofensivas Y en este caso Por eso Este niño Le dice a su hijo Que quiere que usted Sea el papá Y eso es como Un subconsciente Ajá Eso es como que Ah, pero es que Yo veo que Tal vez tu papá No se emborracha Yo veo que tal vez Tu papá Anda siempre emprendiendo En alguna cosa Claro Eso no ve Eso no ve En su padre Entonces Creemos que Estas pequeñas acciones No hacen nada Y sobre todo Desde la familia Vemos, ¿no? Desde la familia Vemos y decimos A veces Ah, no Yo no hablo con mi hijo Ah, yo no hablo con mi esposa Ah, yo no hago actividades Con mi familia No pasa nada Pero sí Al final del día Termina afectando Y por eso le digo Todo esto se acumula Y termina reflejando En la sociedad Que hoy somos Que pues Lamentablemente Mira lo que Todo lo que está pasando Mira lo que Hemos llegado En estos momentos A estas alturas de la vida Donde cada día Se complica más Y vemos Distintas cosas, ¿no? Por ejemplo En Esmeraldas Como tú decías Over Veíamos el tema Del racismo Veíamos el tema El tema De que Es Una provincia Olvidada Apartada Y ahí se ha quedado Y ese imaginario social Lo hemos creado Y es como que Y decía Como te decía En esta semana Una activista Es Esmeraldas Se merece eso Porque son negros Es lo que dicen Muchas personas Y hasta las autoridades Como que han dicho A ver Son negros Petroleros Son negros Balseros Son no sé quién No sé cuánto Entonces Van haciendo Un estigma De estas personas Que al fin Se lo van creyendo Exacto Yo crecí En un ambiente Muy familiar No familiar Estamos hablando De un padre Que abandonó la casa Y bueno Ya esa historia Ustedes la conocen Pero aparte de eso La gente que rodeaba Era la clásica Que te decía Eres tonto Eres bobo No sirves para nada Y no estoy hablando De que esas personas Hayan sido malas personas Pero crecieron Con una mala educación Que fueron generando Esa heredad Por suerte Yo ya crecí Fui más consciente De la situación Y corté Porque hay que cortar Y hay que hacer acciones Hoy Porque si esperamos Que alguien más lo haga Nadie lo va a hacer Justamente eso Es importante topar Desprenderse De De Esa ¿Cómo se la llamaría? De desprenderse De todas esas costumbres Ya me muero costumbres Que vienes Arrastrando De tu familia Que sí se puede Por ejemplo Si suele pasar Y esto yo me imagino Que se debe Quizás al tipo de personalidad Que tiene cada persona Me imagino que los psicólogos Saben un poquito más de esto Pero por ejemplo Vemos en familias Que el padre es borracho Y viene en la cadena ¿No? El hijo es borracho La hija es borracha Pero también vemos En familias Que el padre es borracho Pero que los hijos No deciden Irse por ese camino Ajá Entonces Una psicóloga decía eso Que papá borracho Hijo borracho Digo a ver Mi padrastro Era un borracho Empedernido En vez de tomar agua Tomaba licor ¿No? Entonces Voy a poner como ejemplo Claro Y bueno Yo no me gusta el alcohol No me gusta el cigarrillo No quiere decir Que no beba ¿No? Digamos que soy un bebedero social Pero no es que No es que voy a buscar El alcohol cada semana Y gastar mi dinero En alcohol A propósito de dinero Que no tengo Entonces Como gato Ya Entonces justamente eso Desprendernos De estas costumbres Que Traemos en nuestra familia ¿No? Muchas veces Siempre Nosotros Con el ejemplo Desde niños Vamos aprendiendo Entonces Si Si es posible Si es posible Desprenderse Es un proceso Complicado También Porque Se te sale Sea como sea A veces se te sale Por ejemplo Que estamos hablando Del racismo ¿No? El negro ese Ay pero es que Me da miedo Porque es negro Cosas así Ya está como que En tu cabeza Eso Y es tan complicado Sacarte de la cabeza Estos Estereotipos Que los vienes arrastrando Desde niño Porque desde niño Te vienen inculcando Ese tipo de cosas Entonces yo creo Que si podemos Ser una mejor sociedad Día a día Como les hemos dicho Durante todos nuestros programas Usted plantease Todas las mañanas Ser mejor En las noches Pregúntese ¿Qué hice mal hoy día Que quizás pueda hacerlo Mejor mañana? Si se puede Todo es posible Pero claro Que es un proceso Muy complicado Porque obviamente No somos seres humanos Perfectos Y Obviamente esto es Pasito a pasito Pero Ya les digo Todo es posible Claro que si Todo esto es posible Ahora pues Hay que ver Qué sigue pasando Con nuestra sociedad Que yo si veo Un deterioro Muy grande En cuanto a valores Como lo hemos venido hablando En cuanto a cultura Entonces Veamos Si este vaso Termina ya Rebozando totalmente Y se empieza otra vez De abajo Y Cada día pues Siendo mejores ¿No? Toca empezar Lo importante es Empezar Volvemos a decir No trata de hacer Todas las acciones hoy Porque se va a volver Inorgánico Trate de hacer Que esto se vuelva Orgánico Todos los días Conversar con nuestros hijos Preguntarles Cómo está la cosa En qué te ayudo A veces tenemos La idea De que nuestros bebés De 2, 3 años Como que todavía No conversan bien Y no le prestamos atención Cuando ellos nos están diciendo Papá, mamá Mira tal cosa Para ellos Es Yo trato de sintonizarme Muy bien con mis hijos Mis dos últimos hijos Los gemelos Son niños O sea Ellos viven la niñez Pero a placer Ellos Se les da Una comidita Un dulce No sé qué Cualquier cosa Y ellos lo disfrutan Pero a lo bien O sea Y eso nosotros Con el paso del tiempo Vamos perdiendo La ilusión De poder disfrutar Cada día O sea El hecho de que Ya hoy día Estemos respirando De que estemos Con nuestra familia De que Tengamos un brazo menos Una pierna menos Pero aún así Tenemos vida Y conozco personas Con discapacidad Que son realmente Una luz O sea Son súper positivos Y no tienes piernas Pero no importa Tengo brazos Y no importa No tengo brazos Pero tengo piernas Y así sucesivamente Van creando Una acción positiva Frente a ese Proceso negativo Que posiblemente Están viviendo Y nosotros Que lo tenemos todo Nos vivimos quejando A diario Porque muchas veces Y lo digo Por experiencia propia Uno dice Ay tengo que ir A tal lado Ay no Qué pereza Ay no Levantarse en la mañana A trabajar Ay qué pereza Exactamente Y otra dice No tengo trabajo Eso 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 lo vemos A diario Y eso es algo Que también Yo creo que debemos Desprendernos Porque las palabras Tienen poder Entonces Si usted dice tal cosa Usted lo manifiesta Siempre pues Yo sé que No siempre se puede vivir En actitud positiva Y yo siempre he sido Muy crítica de eso Y siempre Me he enfrentado Con mi compañero Porque hemos hablado Del positivismo Y yo digo Bueno es que no todo En la vida puede ser positivo Vas a tener tus caídas Y hay No todos tenemos Ese privilegio O sea ser positivo No necesariamente Tienes que andar riendo Todo el día Exactamente Porque la gente va a pensar Ah es que ya tengo que andar Con una sonrisa Si esté muriendo No Ser positivo Es tomar reflexión Sobre las acciones Que se están haciendo Y poder Hacerlas de una forma Diferente Claro que sí Hay gente que no les da El social Yo por ejemplo Soy antisocial A social A social No simplemente social Dice ya voy a sacar El arma aquí una vez Karen Ponce Bájate con el teléfono Exactamente Sí Soy un poco así Pero en cuanto Comienzo a trabajar En hacer mis acciones Porque favorablemente Estoy en un clima Laboral Del cual dependo Del roce social Pues yo soy una persona Diferente Y en la casa tampoco No es que soy Como que asocial A social No o sea Si me gusta Abrazar a mis hijos Conversar con ellos Jugar la cogida La quemada Lo que tenga que hacer Trato de disfrutar De esos momentos Que ya no van a volver Que eso es lo que hay que pensar Lo que está sucediendo hoy día Mañana ya no va a volver Podrá ser un día mejor mañana Podrá ser un día peor mañana Pero lo que está sucediendo ahora Es lo que vale Lo que vale Precisamente El hoy es hoy Y no vuelve más Con eso estaríamos ya A nuestro corte publicitario Hemos entrado en la jornada Ya sabes De meditación Nosotros aquí como el chino De reflexión De reflexión De análisis de la vida No somos perfectos Karen Ponce tiene sus problemas Yo no Ah bueno yo también Bueno yo también No se la crean Yo también tengo muchos problemas Todos tenemos Todos tenemos Claro eso Eso le iba a decir No vayan a pensar Que porque nosotros Estamos aquí hablando bonito Tenemos nuestros problemas Y hay gente que se busca Los problemas Y tenemos también Nuestros defectos Porque antes pensar Ay no pero es que yo soy perfecto No tenemos nuestros defectos También claro que sí Pero también todos los días Tratamos de mejorar Ciertas cosas Entre nosotros mismos Nos decimos Nuestras cosas A ver Mira eso está mal No esa actitud No está bien Y a veces somos un poco necios Ante eso No decimos No no que va Si está bien Pero yo creo que al final del día Si es importante reflexionar Ah no Quizás la acción que hice Si estuvo mal Ah no Bueno mañana quizás voy a ser mejor O quizás no mañana Quizás poco a poco ¿No? Pero bueno Lo importante es plantearse Ser mejor cada día Y aceptarlo Eso Reconocerlo Exactamente Justamente eso El primer paso es reconocer Que usted hizo mal No yo estoy bien Yo estoy bien Y no Y yo hice bien en esa acción Y nadie me va a quitar de mi bien No usted reconozca que hizo mal Si su familia se sintió mal Ante un comentario Acéptelo Acéptelo Porque muchas veces también Eso suele pasar Que la hija o el hijo Le dice al padre Pero papá Eso no me gustó Y empieza a gritarte Así soy yo Así soy yo Así soy yo Esa es la frase Yo así nací Esa es otra Así me criaron Así me criaron Entonces Esto como les digo Luego se va heredando Este tipo de actitudes Y luego los hijos van Y lo practican con otras personas O hasta con usted mismo Papá y mamá Entonces Hay que tratar pues también De ser un poquito paciente Porque a veces con los hijos Somos impacientes Sobre todo cuando están pequeñitos Y con los amigos no Y no te metas Y tú no sabes Y tú que vas a saber Tú aún no eres adulto Tú no te metas en esta conversación O sea siempre trate de explicarle a su hijo De la mejor manera Que sí se puede Claro que a veces no tenemos paciencia Es verdad No tenemos paciencia Pero ya les decimos Trate de buscarla De alguna manera Y el tiempo cambió Recuerden que El chiste ahora está en que Los jóvenes buscaban a los viejos Para que les enseñen Ahora los viejos buscan a los jóvenes Para que les enseñen Oiga a mí Mijo cómo se hace un tiktok Le dice la abuelita Oiga y a mí me ha pasado esto De que tengo que buscar a veces A los más jovencitos Porque yo estoy más adulta Para que me enseñen tal situación A manejar tal situación Sobre todo tecnológica Porque las aplicaciones mismas Se van actualizando a diario Y uno dice Y ahora cómo Dónde está el botón que iba aquí Dónde me lo pusieron Entonces Todos aprendemos De todos Todos Así que no es que El que más pequeñito No sabe No A veces hasta el más pequeñito Le puede enseñar incluso El don de la paciencia Bueno no es un don El valor de la paciencia ¿Qué es la paciencia? ¿Don? ¿Valor? El don de la ilusión también El don de la ilusión Bueno ya vemos los dons El don de la ilusión también Porque a veces Como vuelvo y repito A veces nos desilusionamos Quiero un teléfono Este es mi teléfono Y no duermo Y comienzo a toquetearlo Todo el día Y luego al siguiente día Ya está el teléfono abandonado Por poner como ejemplo Estoy poniendo algo de material Y luego ya nos desilusionamos Y perdemos esa pasión Claro Incluso eso pasa con los niños Que tienen un juguete Tienen un juguete Un juguete Un juguete Y luego le pierden la ilusión Sí Sí, sí, sí Bueno con esto pausa tenemos Y ya empezamos Con la actualización De todo lo que ha pasado Durante la semana En la línea Temporal o atemporal De noticias De lunes a viernes Puedes ver nuestro noticiero En Facebook y Youtube Ciudad al día noticias De lunes a viernes Desde las 7 horas Con Karen Ponce Y Ober Mendoza Ciudad al día Contenido actualizado En línea En todo momento Ahora sí Vamos a revisar Cómo está el plano De la información Y uno de aquellos problemas Que estamos viviendo En Manavís Mi Manavís querido Es el deterioro Que existe En la fuerza policial Vehicular ¿Qué están pasando Con los vehículos De los policías? Pues Más del 50% De vehículos De Pedernales Paján Y Sucre Y bueno A nivel de Manaví En general Están dañados Escuchemos esta nota De nuestros colegas De Pichincha Comunicaciones El reclamo ciudadano Más recurrente Es la ausencia De patrullajes En los barrios Pero la policía nacional No se alcanza Porque no cuentan Con el total Del parque automotor A nivel nacional El 29% Está dañado Y abandonado En provincias Como Manaví Las cifras Preocupan Por esa razón El asambleísta Lenin Barreto Pidió información Sobre la situación En Manaví 214 Están No están En circulación Es decir Desde el 100% Solamente el 78% De los vehículos Están operativos Y el 22% De los vehículos No están operativos Existen tres cantones Por ejemplo En la provincia De Manaví Que más del 50% De los patrulleros No se encuentran operativos Los cantones Como por ejemplo Pedernales Como por ejemplo Sucre El cantón Donde yo soy Oriundo Y también El cantón Pajá En Sucre De 51 vehículos 31 Están sin uso Además denuncia irregularidades En el manejo Del parque automotor 12 vehículos No tiene definido El distrito Seguridad Definido Es decir No saben A qué distrito Pertenece A qué cantones Tienen que Donde tienen que trabajar 17 vehículos No tienen custodios Tres motos No localizadas En la provincia De Manaví Y la cerecita Del pastel Una moto Que se intentaba Matricular En la provincia De Guaya Por parte De un policía Resultó Que esa moto Había sido robada Este jueves Presentó La denuncia En la Contraloría Para que realice Un examen especial Y se tomen Los correctivos Necesarios Reportó Para Punto Noticias Patricio Peralta Muy bien Ahí está Gracias a Patricio Por esa actualización Así está la cosa Señoras y señores Usted ya se da cuenta ¿No? Ese videito Donde los presos Estaban empujando El patrullero Donde De cierta manera Da risa Pero si Ya nos sentamos Y vemos bien Y decimos No, o sea Da coraje Da indignación Porque Aquí en el Carmen Hay un patrullero Que le suenan Los huesos Y además Otro que no tiene Vidrio atrás Y tiene un plástico Mire, esta promesa Se la vienen haciendo Ya desde hace Meses De no Ya les vamos a arreglar Ya vamos a solucionar El tema de las UPS También Y no hay solución O sea Yo sé que más policías Y lo hemos venido hablando Siempre Más policías O más armamentos O más herramientas No significa que se va a acabar La delincuencia Pero hay que reconocer Que este deterioro También es parte Del abuso Que ahora existe ¿No? ¿Cómo va a existir Este porcentaje? Más del 50% De vehículos Para patrullar Sobre todo En estos cantones Pedernales Pajan y Sucre Están dañados Estamos hablando De más del 50% Exacto Estamos hablando De más del 50% Entonces La policía Obviamente Debe de ajustarse Pues a lo que hay ¿No? No puede hacer más Y bueno Hemos sido también Bastante críticos De la policía Pero hay que decir Lo que es Y ellos no tienen Las herramientas necesarias En estos momentos ¿Qué te dicen a veces? No puedo ir a tal lugar No puedo hacer esto Porque Simplemente Pues Están dañados Imagínate O sea Que la policía Tenga dañada A la patrulla De que Que a las propias Personas que arrestaron Tengan que bajarse Para empujar La patrulla Imagínate Tan mal estamos Pobre chicos Tan mal estamos Para que tenga que pasar Este tipo de situaciones O sea Es Vergonzoso Esa es la palabra Vergonzoso Muy bien Son las 6.43 Yo siempre soy De la opinión De que Esa gente de control No debe existir Pero bueno Ya que existe Pues ya está Sobre todo porque No hay O sea No tiene sentido Ni lógica Que alguien te esté Rectoreando Lo que tienes que hacer El policía Tiene que andar Como niñera ¿No? A ver El señor No condujo En estado etílico A ver El señor No haga huya En la calle No sé qué No sé cuánto O sea Tan difícil Es el papel Del policía ¿No? Que tiene que estar Haciendo de padre Y madre Y la cuestión Arriesgando su vida También Entonces Es un tema Bien difícil Yo pienso que Tenemos que ponernos Siempre en el papel Del policía Lógico Policía No abuse Tampoco Porque ahí es que Se pierde Más el respeto Entonces Hay que ponernos El papel Del policía Que es muy difícil ¿No? A veces están Sobrecargados De horas Tienen que estar Trabajando el turno De noche Y aparte de ellos Tienen que hacer Turno de día ¿No? Entonces Es bien difícil El trabajo De ellos Y más aún Si no le dan Herramienta Pues ¿Cómo van a avanzar? Bien Sobre el tema De seguridad También En esta semana Ya que estamos Nosotros aquí Vecinito Con Santo Domingo Santo Domingo De Los Sáchiras Pues Ha venido Habiendo Una serie De enfrentamientos De sicariatos De robos De extorsiones De Ahora si no quieres Pagar la extorsión Van Te ractan Te llevan Y te dan Un parlamento Y te regresan Nuevamente Y te dicen Pues Si la próxima No paga Ya verás Lo que viene ¿No? Y llegan Un poco De personas armadas Y terminan Matándote Frente a tu familia ¿No? Ese es el papel Que tenemos ahora Frente a aquello El gobierno O el COE De seguridad De Santo Domingo De Los Sáchiras Y de Santo Domingo Como Cantón Este tomaron La opción De blindarse En este caso Comprar vehículos Camionetas Y motocicletas Para hacer recorrido Por los barrios Volvemos a repetir Más armamento Para los policías Más herramientas Vehículos Y no sé qué No sé cuánto No es más seguridad Si nos ataca Definitivamente El nacimiento La base ¿No? Pero Estas acciones Se han tomado Frente a la La provincia De Santo Domingo No sé si estaba En quinto lugar De las más violentas Ahora en Ecuador Entre el quinto Y el séptimo Quinto y séptimo Hasta ahí está Eso daba a conocer El COE Y la prefectura ¿No? Sí Entonces Ha vivido últimamente Un tema delincuencial Terrible Y ya que somos Vecinos con Santo Domingo Sucedieron Y siguen sucediendo No sé hasta ahora Pero hasta la semana pasada Sabía Que las personas Que transitan Del Carmen A Santo Domingo Son atrapadas En medio camino Y les roban el vehículo Y los golpean Le piden El número De cuenta bancaria Para que le hagan Las transferencias Entonces Una serie de deterioro Social que se ha venido Dando De entre este cantón Y esta provincia Que el COE Cantonal Pues decidió Realizar O tomar Acciones Entonces Escuchemos Lo que dijo El alcalde del cantón Y presidente del COE Wilson Heraso Queremos informarle A la ciudadanía De que hasta que el gobierno nacional Nos dé su respuesta Vamos a seguir tomando medidas Que vayan garantizando El desenvolvimiento De actividades Comerciales Y de toda la ciudadanía A partir de esta disposición Como presidente del COE Cantonal Y como responsable De la tranquilidad Y seguridad ciudadana A partir de hoy Solo va a estar En una motocicleta Una sola persona Conforme dice la ordenanza Y esto quiero que lo entiendan La ciudadanía Y en especial Mis ciudadanos Que se movilizan A las diferentes actividades Es por El bien Y la seguridad De los santodomingueños Indicar Que cada Motociclista En el cantón Y coordinado Con la empresa Municipal de transporte Tendrá que cumplir El requerimiento De que en su chaleco Este el número De la placa Y tendrá que Portarlo en el casco En todas Las instituciones Públicas Que están En el control Del gobierno Municipal Tanto El municipio Las empresas Públicas Van a trabajar Estrictamente Solo hasta Hasta las 5 De la tarde Para poder De alguna manera Poder salvaguardar El regreso En horas Que no haya Tanto problema Entonces Porque normalmente Se estaba Atendiendo Y había un Un descanso De dos horas Al mediodía Y Eso queda eliminado El nuevo horario Es de 8 A 5 De la tarde Para los funcionarios De la municipalidad Y de las empresas Públicas Y aquí hay un Acápite Para poder apoyar En especial A las mujeres A las madres Que tienen sus hijos Madres lactantes Se va a organizar Por medio del patronato Y la dirección De talento humano El apoyo Desde el Comedor Municipal Este apoyo Estricta Y exclusivamente Para las madres Lactantes De el municipio Y las empresas Públicas De la municipalidad Vamos a solicitar A la empresa De transporte Que con sus agentes De control De tránsito Se haga El control Exhaustivo De que Los carros No pueden andar Por alisados Si no tienen El respectivo Permiso Emitido Por autoridad Competente En ese sentido No pueden Estar Los vehículos Polarizados Y mucho más Sin placas Si es que no Tienen Las autorizaciones De la Autoridad Competente Queda prohibido Y es más Vamos a coordinar Y ahí espero Que la ciudadanía Nos comprenda Vamos a pedir Al señor intendente Y por supuesto Con las Entidades Respectivas De la municipalidad De control Queda Prohibida La venta De polarizados En los diferentes Sitios De expendio Que tiene Que la obligación De solicitar El permiso Para poder Colocar Las láminas Las láminas Y si no Las tiene Pues definitivamente Procederemos En la normativa Y en la ley También a sancionar El establecimiento Que no cumpla Con lo que corresponde A la ley Santo Domingo Tiene aproximadamente A aproximadamente Mil cuatrocientos Policías Y la normativa De acuerdo A lo que es La población Aquí en Santo Domingo Deberían estar No menos De un promedio De dos mil Trescientos policías Y lo mínimo Serían dos mil Cien Entonces tenemos Un déficit De policías En Santo Domingo Aspiramos Que en los últimos Cursos Que se formaron Eso también Estamos pidiendo Por escrito He puesto Una comunicación Al señor ministro Del interior Para que tenga La bondad De disponer De los últimos Graduados Al menos Y urgentemente Ponga Quinientos Señores Policías En Santo Domingo Para poder Precautelar La seguridad De los Santo Domingueños El pedido Al gobierno Nacional Con la decisión De las fuerzas Vivas Como presidente Del COE Cantonal Y en esa Urgente necesidad Que el gobierno Declare El estado De excepción Y aspiro Que escuche Mi mensaje Firme Respetuoso Por esta necesidad El señor presidente Y el gobierno Nacional Y extienda El estado De excepción En las próximas horas Entonces Esta acción Se hizo viral Y hasta el día De ayer Estaba el plazo De que el gobierno Tomara acciones De declarar En estado De excepción Como hemos visto En otras provincias Y otros cantones Esto no funciona Porque es un estado De excepción Muy nada O sea Muy nada Muy nada Entonces decía El alcalde Que va a cerrar Las vías Si es preciso Para que las autoridades Del gobierno Nacional Tomen acciones Y de ahí Comenzó La otra parte Es decir Cómo va a cerrar La vía Y cómo va A no permitir Que la gente Ande en moto Que no sé Que no sé cuánto Entonces Ahí vemos Que la sociedad No quiere seguridad En realidad No entiendo Porque Si está bien Sufro ahora Pero estoy Trabajando Para que el futuro Sea diferente Si bien hoy día El comercio Puede deteriorarse Un poco Que consideramos Que sí Están en la parte Correcta Pero si no se toman Acciones ahora Pues la delincuencia Sigue teniendo La cancha abierta Y pueden hacer Lo que les dé la gana Entonces las autoridades Quieren tomar acciones Y el pueblo se opone En varias cosas Por ejemplo Polarizados Ahora no quieren hacer caso El tema de dos personas En motocicleta Que no sean De la familia Porque decían A ver No pueden andar Dos en moto Que no sean de la familia Y previo registro De la Vaya registre Registre su moto Retire Restire un sticker Y pégalo Para que puedan andar Tranquilamente Y no tenga problema Dos en moto A ver Ese es otro problema Hay un problema De comunicación Muy grande Porque creo Que si debe De ser muy específico En este sentido La alcaldía Y decir A ver No van a andar Familiares Si pueden Pero Personas que son Que no son familiares No pueden Pero eso tocaría averiguar Porque ahora Que usted Ya voy a buscar En la parte que dijo Esto lo dijo ayer Ya Entonces Eso hay que verlo Porque recuerden Que esto era Esto iba a ordenanza O sea Recuerden que el alcalde No puede tomar acciones Porque a mí me da la gana Esto tiene que ser Socializado En la sesión de consejo Con el COE Cantonal Con el COE Tomar la sugerencia Del COE Cantonal Y convertirse En ordenanza Para ejecutarse Ya, ya, ya Si eso le decía Hay que revisar Porque yo creo Que ese hay un problema De comunicación muy grande Ahí Porque muchas personas Pues dijeron No Si yo a veces Voy con mi esposa Yo llevo a mi esposa Al trabajo Y mi esposa Me lleva al trabajo A mí Yo llevo a mi esposo Y demás O a mis hijos A las escuelas A la escuela A la institución ¿Cómo hago para llevarlo? Y demás Entonces tocaría Averiguar bien En esa parte Porque si hubo Un descontento social Sí Y no era para menos Claro O sea Si dijeron No O sea Y yo entiendo Comprendo ¿No? Porque a veces Esa es tu herramienta De trabajo Pero Hay que averiguar Ya tiene ahí Sí, ya estoy buscando En este momento Entonces El hecho es de que Ahora Si usted va A Santo Domingo Tome en cuenta Lo siguiente A partir de esa fecha Solo podrá transitar Una persona En motocicleta La motocicleta Debe ser registrada Con un número de placa En el casco Y en el chaleco El acompañante También debe De hacer aquello ¿No? Listo Prohibido utilizar Vidrios polarizados En los vehículos Sin la debida autorización O sea Si usted va A Santo Domingo Como visitante O habitante De Santo Domingo Tome en cuenta De que Le van a pedir El permiso Del polarizado Y si no tiene Pues lógicamente Llevará la sanción Lo otro Es que también Se les prohibió A los locales Comerciales Vender La polarización O sea Los polarizados Si es que no llevan El permiso Que el Ministerio El Ministerio del Interior Designe 500 policías más Para cubrir la capacidad De seguridad En Santo Domingo Tal como lo dice El COTAG Los agentes civiles De tránsito Realizarán Exhaustivo Control A los vehículos Que transiten Con polarizados Sin los permisos El horario De labores En el municipio Bueno No sé si Laboraba un poco más Pero generalmente Es de 8 a 17 horas Es algo que manifestaba También Esta autoridad Bueno Ahí está entonces Esas son las acciones Que se han tomado De aquellos Lógicamente Generaron reacciones Que las autoridades Se van Se van actualizando Porque a veces Ejecutan una acción directa Pensando De que van a hacer Bien A la ciudadanía Pero siempre Como humanos Pues tienen equivocaciones Y las van corrigiendo En el proceso No como Guillermo Lazo Que no la corrige O si Bueno 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 No sé Ya ahí Yo no hablo sobre eso Oiga Había anunciado Sobre el tema Del cilindraje Para que usted le dé lectura Porque se acuerda Que yo ¿A dónde? Del cilindraje Ah cierto A ver ¿Dónde estamos? Si usted que sabe Más de eso Yo que sé más De motores Mientras llega El ingeniero Luis Lor Si, si, si Muy bien A ver Según lo que Se había anunciado Recuerden que había Mesa de diálogo Con los indígenas Y el gobierno nacional No se llegaron A los diálogos Tal como lo pensaban Los indígenas No Pero se llegaron A ciertas acciones Muy bien Entonces Dentro de ellas Del cilindraje Del automotor Y otros factores Dependerá Los subsidios Del combustible Muy pronto Luego de que Concluyeron Las mesas de diálogos Con el movimiento Indígena Y campesino El gobierno nacional Seguro que El movimiento Campesino También estuve Bueno El gobierno nacional Emitió Un comunicado Explicando Los parámetros Para quienes Mantendrán El subsidio De los combustibles Entonces La cosa está así El cilindraje Del automotor Autos Mayores A 2000 centímetros Cúbicos Camionetas Mayores A 3.0 Estamos hablando De cúbicos Ya saben 3000 Los jeeps Mayor a 2000 Motores mayores A 300 centímetros Cúbicos Personas naturales O jurídicas Que sean propietarias De tres o más vehículos Incluyendo motos Camiones Volquetas O omnibus Traer vehículos Especial Tanqueros Tipo El tipo Son propietarios Estamos hablando El ONG Misiones Internacionales Organizaciones Internacionales Y Cuerpo Diplomático En cuanto A los autos No matriculados La Agencia Nacional de Tránsito Será la encargada De elaborar El plan De formalización Que deberá Contemplar El plazo De un año Para formalizar Las facilidades De pago Con donación Planes de pago Entre otras Durante este tiempo No se excluirá El subsidio Por no estar Matriculados En este punto Se recomienda Que el gobierno Envíe a la Asamblea Nacional Un proyecto De ley Emergente Para instrumentar La condonación Los vehículos Cuyos propietarios Tengan un ingreso Igual o superior De 41 mil dólares Con seis A ver 41 mil 600 Al año Con base En la declaración El impuesto a la renta De las personas naturales Del sector público Se detalla Que el subsidio Se mantiene De acuerdo Con la categoría Contemplada En el decreto Ejecutivo 500 Emitido el 14 de septiembre Del 2018 Que comprende Peces Pelágicos Ahí está Peces Peces pelágicos Pequeños Pomaderos Merluzas Polivalentes Atún Con caña Anguila Palangre O pelágico Grande Estamos hablando Del subsidio A estos Crustáceos Serían Así mismo Se indica Que se otorgarán Cupos De acuerdo Con la capacidad De cada nave Y esto Estamos hablando De este Del mar De la zona abierta Compostibles Futuros El gobierno Garantiza Que se mantendrá La prohibición De los combustibles Actuales Como el diésel La gasolina Extra Extra Ecopaís Hasta Que exista Soberanía De Energía Estamos hablando De que Según lo que entiendo De que Quiere a futuro Electrizar El tema Vial Pero ya veremos Sistema de cobro El refirme De puntualización Que se implementarán Sistemas De plataformas Inteligentes Que si es posible El cobro Diferenciado De los precios De los combustibles Se asegura De que El excedente Recaudado Se destinará A gastos En educación Intercultural Bilingüe Escuelas Ubicadas En zonas rurales Barrios urbanos Marginales Y para erradicar La desnutrición Crónica infantil Y siempre dicen eso Y el dinero No llega No sé Pero bueno Así está la cosa Entonces Si usted tiene Como el ingeniero Cuatro o cinco vehículos Y los vehículos Tienen mayor cilindraje Y se gana Medio millón Como gana el ingeniero Preocúpese Porque para usted No va el subsidio Bueno 41 mil dólares Con 600 El ingeniero Gana 41 mil Todavía no llega A 600 Dice Entonces Está dentro De las personas Que se protegen Con el subsidio Muy bien Siete nueve Vamos a la pausa Ya regresamos De inmediato Con más información Ya estamos Con el segmento Agropecuario Para seguir Brindándoles La actualización De lo que sucede Pues En el campo También Esa zona Importante Dentro de la sociedad Porque del campo Pues Del campo Viene todo lo que Nosotros nos alimentamos Acá en la ciudad Durante la semana Todo el año Puedes estar actualizado En Ciudad al Día Síguenos en Facebook Youtube Instagram Twitter Y LaCiudadAlDía Punto Com Ciudad al Día FM De lunes a viernes Puedes ver nuestro noticiero En Facebook y Youtube Ciudad al Día Noticias De lunes a viernes Desde las 7 horas Con Karen Ponce Y Over Mendoza Ciudad al Día Contenido actualizado En línea En todo momento 713 Continuamos con más información Ahora sí Recuerden que la semana pasada Estábamos hablando Del pasto de corte Surgieron muchas preguntas Interrogantes Y necesidades De resolver el día de hoy Y también Aportar más Con La información Que tenemos también Para Para este tema Tratado ¿No? Buenos días Al ingeniero Luis Lor Que ya nos acompaña Hola, hola, hola Con todos Compañeros Buenos días Siempre Como lo decimos Todas las semanas Es un gusto Estar aquí en la radio Y Y venir acá A compartir los conocimientos Y Qué bonito ¿No? Qué bonito Estar hoy de acá nuevamente Y poder Hablar de esto Que tanto nos gusta Que es el campo Y de las experiencias Que hemos tenido Y los trabajos Que se pueden hacer También en el campo Aprovechando las bondades De nuestra tierra Muy bien Ya saben Cualquier duda 098-428-1050 Hoy ¿Qué etapa nos falta De ese pasto de corte? Bueno La semana pasada Hablamos un poco general Y hablamos también Hicimos una pequeña mezcolanza Entre pastos de corte Y caña de azúcar Como alimentos para el ganado Quizás El nombre Más correcto Para lo que estamos hablando Vamos a hablar En estas cuatro semanas Es Alimentación animal Con pastos Y caña de azúcar Que es lo que sería Un nombre más específico De lo que estamos haciendo ahora O de lo que hemos hablado Estuvimos hablando De varios pastos de corte Y hay que recordar Estuvimos hablando Primero de la caña de azúcar Que no necesariamente Es un pasto de corte Segundo Del pasto Kingras morado Del pasto Kingras verde Y de alguna manera De algunos pastos Tipo saboya Que también son Se utilizan como corte Tomando en cuenta Que realmente Lo que estamos pasando ahora Es la peor época de verano Aunque aquí No la sentimos mucho En otras ciudades O en otras partes del Ecuador Se siente mucho más Digamos que la parte sur De Manaví Es donde más se siente Y realmente Si no nos hemos preparado Desde hoy Para el próximo año Seguramente vamos a estar Sufriendo las consecuencias Y una de las cosas Que vemos Que es reiterativo En el tema agrícola Es que muchas de las veces No nos preparamos Para lo que viene Más adelante Esto sucede Casi en todos los cultivos Sucede en el tema Del plátano Sucede en el tema De cacao Sucede en el tema De los cítricos Nosotros no nos preparamos No prevemos Lo que va a suceder Aunque sabemos Que va a suceder Y de eso Nos pasa factura Más adelante Con el tema Del pasto de corte Hemos hablado también Un poco Del Kingras morado Y vamos a ahondar Un poco en el tema De este pasto Que para nosotros Es un pasto Muy bendito Muy bendecido Y que realmente Los volúmenes de comida Que nos da Nos permite O nos permitiría Alimentar muchos más animales Por hectárea Al final del día Lo que nosotros necesitamos Es primero alimentar Más animales por hectárea Y segundo Alimentar nuestros animales En las épocas Donde tenemos Escasez de alimento Escasez de pasto En este caso Y realmente Lo que hemos hablado Un poco Es que estos pastos Por ejemplo El pasto de Kingras morado Llega a tener niveles De proteína Entre el 12 y 18% Y para entender esto Que es ese nivel De proteína Es lo que hemos hablado Casi Bueno A nivel también De otros cultivos Es la calidad Del alimento Que le vamos a dar A nuestros animales Cuando usted compra Un alimento balanceado Por ejemplo Le dice Para engorde 18% de proteína Para crecimiento X% de proteína El porcentaje De proteína Es lo que nos manda Realmente La calidad Del alimento Que le estamos dando A estos animales En este caso El pasto de Kingras morado Llega Como decimos Depende de la nutrición Depende si hacemos Un buen trabajo De fertilización Depende si hacemos Un buen trabajo De este establecimiento Puede llegar Entre un 12 y 18% De proteína Cada bocado De este pasto Pues nos va a ayudar A alimentar Ese animal A engordar Ese animal A que se desarrolle Bien ese animal Y que es lo que queremos Primero Que tenga el alimento Y segundo Y más importante Que ese alimento Lo alimente Que ese alimento Lo engorde Que ese alimento Lo ayude a crecer Eso es lo que necesitamos Entonces Junto a estos pastos De corte Podemos utilizar Otros suplementos Que nos van a ayudar A complementar La alimentación De estos pastos de corte Aunque ellos Por si solo Ya tienen La cantidad La fibra Que necesitamos El ganado Necesita Tres características Básicas En un alimento Primero Que tenga fibra Segundo Que tenga energía Y tercero Que tenga proteína El orden No altera La situación Entonces Cuando tenemos Por ejemplo Un pasto Tenemos la fibra Que es muy importante Para el animal Tenemos la proteína Y tenemos algo De energía Lo que tenemos Que suplir En el caso Cuando tenemos Pasto de corte Es lo que hablábamos La semana pasada Complementando Con la caña de azúcar Porque la caña de azúcar Es una fuente Rica en fibra Y además Rica en energía Que es el otro tema Importante Cuando logramos Balancear esas dos cosas El pasto de corte Con la caña de azúcar Pues lo que estamos dando Es probablemente Una dieta balanceada A nuestros animales Y es básicamente Como ir a una Tienda veterinaria Y comprar Un quintal de balanceado Nosotros no lo vamos A comprar Sino que lo vamos A dar en nuestra finca Y eso es realmente Lo importante De este proceso Cuanto nos podemos ahorrar Cuanto podemos alimentar Con las cosas Que tenemos en la finca Con los alimentos Que tenemos allá Eso es realmente Lo que nos va A mejorar La calidad De nuestros animales Pero también nos va A ahorrar mucho dinero Con respecto A la alimentación Muy bien Muy bien comprendido Entonces Estamos viendo De que Tenemos que sembrar Las dos cosas La caña Y el pasto de corte Para hacer una combinación Porque estábamos nosotros Con esa duda Si solamente el pasto Era suficiente O si solamente La caña Era suficiente Claro Y realmente Como experiencia Yo les comentaba La vez pasada Como experiencia propia Porque nosotros Yo si lo hice En la finca Nosotros pudimos alimentar El ganado Solamente con caña De azúcar picada Y nos dio Excelentes resultados Nuestros ganados Ganaron peso Se mantuvieron Que era lo importante Y fue un ganado Que estuvo totalmente Estabulado Solamente comiendo Caña de azúcar Comía dos veces al día Caña de azúcar picada Pero como digo El tema acá es Como logramos Balancear esta dieta Balancear esta nutrición Y que nos permita Que nuestros animales Sean grandes Pequeños O en desarrollo En crecimiento O lactantes Por ejemplo En el caso De una vaca Permanezca con la producción Lechera Y ojalá Mejore la producción Lechera Con la sobrealimentación Que vamos a dar De estos pastos De corte O mezclados Con caña de azúcar Ahora ¿Qué es lo importante Respecto a todo esto? Lo importante Es que realmente Nosotros en la finca No tenemos que hacer Muchas grandes inversiones O sea Realmente lo que necesitamos Lo más caro Que nos va a costar En algún momento Es una picadora El resto Todo lo tenemos En la finca Tenemos la tierra Podemos conseguir La semilla De un pasto de corte Como yo decía Inclusive un pasto Saboya Bien nutrido Utilizando fertilizantes Químicos O utilizando Fertilizantes orgánicos Podemos llegar Podemos llegar Podemos llegar A muy buenos niveles De proteína Y también nos sirve Como pasto de corte La caña de azúcar La podemos sembrar Y ella Aquí en la zona Se da muy bien Entonces realmente No necesitamos Hacer grandes inversiones Para poder tener Esta sobrealimentación Pero realmente La mejoría Que vamos a tener En nuestra finca Va a ser Muy beneficiosa Y además De todo esto Nos va a permitir Soportar Los momentos críticos Y estos momentos críticos Son los donde El ganadero Pierde dinero Porque tiene que vender Sus animales A bajo precio Porque obviamente No están con el desarrollo Adecuado Entonces Este trabajo Que aparentemente No están O sea No lo queremos hacer En nuestras fincas Es un trabajo Que realmente Lo podemos hacer En cualquier lugar Del Carmen En cualquier finca Del Carmen En cualquier finca De la región En general Y nos funciona Funciona muy bien Y realmente Las personas que lo aplican Dejan de tener Problemas De alimentación Y más bien Lo que hacen Es que aumentan En estas épocas La carga animal Porque pueden hacerlo Porque tienen pasto Que les ayuda Ahora De pronto Cómo vamos a establecer Una hectárea De pasto de corte Cómo vamos a establecer O un pedazo Mil metros Diez metros cuadrados Cómo vamos a establecer La caña de azúcar Pues como se hacía Tradicionalmente Esto no tiene ciencia Hacemos un poquito El terreno Con un azadón Con una pala Acostamos El pedacito De De la semilla En este caso De la vara Puede ser De 25 centímetros 20 centímetros Que tenga dos o tres nudos Sea de la caña de azúcar O sea el pasto de corte Y realmente ahí Ellos van a empezar A crecer Y una vez que crecen Es simplemente Mantenerlos limpios Un poco Y luego ya crecen Y ellos ocupan Su espacio La cantidad De forraje Que tenemos Por ejemplo Con el pasto de corte En cuanto a forraje verde En cuanto a masa verde Es realmente impresionante Comparado Con una hectárea Por ejemplo De bracharia O con una hectárea De pasto normal Se triplica O cuatriplica La cantidad De alimento En la misma hectárea Entonces Hay datos Que nos dicen Que se puede tener Simplemente Con pasto de corte Más de 10 animales En una hectárea Simplemente Con pasto de corte Si esto Lo mejoramos Como hablamos Con la caña de azúcar Y damos complementado Pues probablemente Podemos tener Unos 12 o 15 animales Por hectárea Quiere decir Que una finca De 5 hectáreas O de 4 hectáreas Que su capacidad actual Es de 4 animales Pues podríamos Potencialmente Llevarlo entre 40 Y 60 animales Que es al final Donde vamos a ganar Porque de 4 animales A 40 ya es mucho Y 60 Es muchísimo más Y esto Realmente No es algo Que no se puede hacer No es algo Que no se pueda Es algo Que si se puede hacer Y que se hace Y que en otros Las personas Que lo empiezan a hacer Y le cogen El ritmo a esto Porque en agricultura Esa es la palabra ideal Cogerle el ritmo Que le cogen el ritmo A esto Pues le funciona Y en el tiempo Lo manejan Y permanece Entonces realmente Es una opción La cual la podemos trabajar Y que nos va a ayudar Realmente Como digo No hay que hacer Grandes inversiones Los bunkers No necesitamos Hacer grandes bunkers Sino que Inclusive hay gente Que los da directamente En el suelo Yo no lo recomiendo Pero podemos hacer bunkers Con los mismos materiales De la finca Con madera de laurel Con madera Que podemos tener Con tablas De la casa Que ya no utilizamos Hacemos los bunkers O comprar Estos bunkers De plástico Estos tanques partidos Que también sirven Pero que ya son Una inversión En principio Lo importante Es que haya un lugar Para comer Y que nuestro ganado Tenga comida Eso es lo importante Luego ya pensamos En la inversión De lo otro La inversión De estos procesos Realmente En cada ganadero Tiene su corral La inversión más grande Que podemos tener Es la picadora Como les digo El resto No hay que pensar No hay que preocuparse Porque si se puede hacer Con lo que tenemos En nuestras fincas Bueno lo importante Ya saben Que es empezar Y vamos a avanzar Con más Lo que no les hemos mencionado Que Estamos ya por finalizar La primera temporada De Ciudad al Día FM Pero ya les voy avisando Nada más Nuestro compañero Darwin Sedeño Continuará con nosotros acá Pero nosotros Karen Ponce Y Oher Mendoza Pues estamos finalizando Nuestra primera temporada Hoy Hoy justamente Sábado O sea El próximo sábado Ya no nos va a escuchar Pero va a escuchar Al ingeniero Luis Lor Y va a escuchar A Darwin Sedeño Así está la cosa Muy bien Son las 7.47 Recuerden que estábamos hablando De cómo está La delincuencia En Esmeralda A través de un medio De comunicación De Quito De la capital De la república Habló El teniente De la zona 8 Estábamos hablando De que Esmeraldas Está en momentos Difíciles Entonces Este periodista Entrevistó A William Calle Quien es comandante De policía De la subzona 8 Y reconoce Que lamentablemente Lamentablemente La policía Las autoridades No tienen control En las cárceles Y más aún En la cárcel De Esmeraldas Y hace Un análisis De quienes son Los dueños En realidad De De la sociedad Por ponerlo De alguna forma De cómo se está Manejando el tema De seguridad Y las autoridades Nacionales Presidentes Asambleístas Se preocupan Por muchas Otras cosas Pero no Por esto Que está Deteriorando La vida De nosotros En la sociedad Bueno Entre otras situaciones Así que Escuchemos A William Calle Y comandante De policía De la subzona 8 De Esmeraldas Aquí En la cárcel Solo hay 1500 tiguerones En la cárcel Afuera En los barrios Nosotros hemos Contabilizado Alrededor casi De 3000 A 4000 Tiguerones O sea No es una bandita Nomás Esto es Esto para mí Es un cartel Se está formando Aquí Ellos tienen Una estructura Que reclutan Estamos de acuerdo Que es un tema Y por demás Complejo Pero alguna estrategia Adicional debe haber Por parte de la policía Seguramente No solo incrementar Ciertos operativos Seguramente personal Seguramente Patrullajes También traslado De algunos De los detenidos ¿Cuál es un poco Parte de este? Sincerarse Fausto Nosotros no tenemos El control de la cárcel Aquí Usted puede tener Afuera Tanques de guerra Puede tener 10 mil militares Policías Pero el problema Es adentro Adentro Y hace nueve meses No se ha hecho una requisa Aquí Porque no es tan fácil Para hacer una requisa Se necesita Siquiera 800 policías Adentro ellos Están armados Están armados Entonces Bueno Nosotros estamos Planteando una serie De operativos Aquí Le cuento Aquí Yo me he venido a topar Yo trabajaba en Durán En Durán Estaba en En el sur De Guayaquil He estado también En el triunfo Lugares difíciles ¿No? La verdad Me mandaron acá Yo era jefe del GOE También Y me vengo a topar Algo Algo muy Muy inquietante En estos sectores Aquí le enfrentan Al policía No es como en Guayaquil Donde yo iba Alto policía Aquí le enfrentan Y ha habido Enfrentamientos Con policías Aquí hubo dos Delincuentes Que fueron asesinados No asesinados Tuvieron enfrentamientos Con los policías Tengo casi Siete ocho Patrulleros avaliados Me avaliaron Hasta el carro Que lleva Los cadáveres Tiene X impactos De bala Sí Aquí le enfrentan El otro día Una señora Llevando Pide custodia policial Los policías Que están llevando Custodiando a la señora Que sacó plata El banco Ahí mismo Le vienen a asaltar Aquí hay que recuperar El poder del Estado El poder de policía Y lo estoy haciendo yo Nosotros vamos De esos sectores Cien doscientos policías Revisamos a todos Se ha acogido Estos líderes Se ha acogido armas Se ha acogido droga Estamos trabajando mucho Con las unidades de inteligencia Y creo que eso es importante Creo que eso es importante Coronel Usted ha llegado Con un planteamiento Entiendo O entendemos Que evidentemente No es No es una situación Fácil Es muy complejo Pero todo este planteamiento Para poder ejecutar Estos operativos Para poder De alguna forma Neutralizar La acción De la delincuencia En la gran cantidad De barrios Que existen en Esmeraldas Ustedes han pedido Recursos Al gobierno ¿Qué es lo que solicitan Para poder Hacer efectivo Esta lucha? Me topo aquí Yo cuando estaba En otros sectores Los alcaldes Nos daban Arreglaban las UPC Nos decían Oiga coronel Necesita llantas Nos daban Aquí la verdad No hay el apoyo Yo veo que Aquí no se ha puesto Un clavo No han arreglado Ninguno UPC Las autoridades Especialmente locales Bueno Como toda la policía Saben Necesitamos vehículos Aquí muchas veces También ya no es el tema Nosotros tenemos pistolas Le cuento Hace dos días El video que usted me dice Que se dan de fusiles Ahí La policía no pudo entrar No pudo entrar Porque Los policías Nos contaban Que era Una balacera Pero de fusil De lado a lado Lado a lado Y tuvieron que esperar Que vayan las unidades De élites Aquí tenemos Nosotros Apenas dos unidades Dos unidades Que son del Goy Estamos pidiendo Que se refuerce También acá Porque no Ya esto Yo veo que incluso Ya se han salido Las manos No es el típico Policía comunitario Que va con una pistolita Aquí vemos Que incluso Ya se enfrentan El uno es tiguerón El otro es gaster El otro es lobo Entonces nosotros Tratamos de ir en masa ¿No? En masa Y tratar Tratamos de llegar A esos lugares Donde que antes No se llegaba Bueno Y así está la cosa ¿No? Así él manifiesta Que está bien difícil Hacer su labor Porque es algo grande ¿No? Y ellos están Pocos Dotados De estas herramientas Que les permiten Hacer frente ¿No? A la última parte Que se refería Era de que esta semana También hubo enfrentamiento Entre bandas Allá en Esmeraldas Esmeralda Y este Ellos no pudieron actuar ¿No? Porque los delincuentes Estaban mejor armados Que ellos Entonces meterse ahí Era una matanza Por gusto ¿No? O sea Es para que te mate Y eso es el llamado Que hacen Peregnamente O constantemente Las autoridades A nivel nacional Ya lo hizo El llamado La prefecta De Santo Domingo El alcalde De Santo Domingo Esmeraldas Esta que llama La atención Sindia lo hace A su manera Ya en Guayaquil Y así sucesivamente ¿No? Se van haciendo A nivel nacional Por ejemplo Si nos quedamos En Guayaquil Hay obras Que están siendo Este Amenazadas ¿No? Entonces Varias obras De distintas zonas De Guayaquil Se encuentran Paralizadas O abandonadas Por amenazas De extorsionadores Los delincuentes Exigen dinero Incluso obligan A los contratistas Que incluya A integrantes De las bandas Dentro de los proyectos Entonces Los extorsionadores Le dicen A ver Esta obra Cuesta 3 millones Entonces tú Por esos 3 millones Nos vas a aportar Tanto Entonces Hacen una Hacen una Validación De cuánto Cuesta la obra Y ellos dicen Pues esto es el presupuesto Que queremos Que nos des Así está la cosa ¿No? Ante estos hechos Que Ocasionaron Que proyectos Que se realicen En Guayaquil Y se detengan ¿No? Esta situación Que atemoriza Empresarios Quienes aseguran Que el empleo Aumenta En el sector La alcaldesa De Guayaquil Cindy Aviteri Indicó Por su parte Que los encargados De estos proyectos Deben cumplir Con los contratos Independientemente De lo que esté sucediendo Bueno Dice Cindy Aviteri ¿No? Pero la verdad Que están viviendo Ellos es otra ¿No? Ahora En su momento Llegará De que Estén Haciendo un hospital Que estén Haciendo una escuela Y tenga que estar Resguardado Por militares O sea Algo Algo inconcebible ¿No? Bueno Tiene que regresar A cumplir La contratación Según le dijo Cindy Que esto Tiene que Coordinarse Con la policía Nacional Para poder Llegar Al fin Termino O a un feliz Termino De esta obra Miren ustedes Nada más Como normalizamos Esto no se puede Normalizar Muy bien Por otro lado Recordemos De que Nosotros Escuchamos Que el presidente El Salvador Es el salvador De la Igualdad De la seguridad De no sé qué No sé cuánto Pero no siempre Lo que se difunde En redes sociales O en medios de comunicación Siempre es verdad Recuerde que todos Maquillan muchas cosas Y no es verdad Ciertas cosas Que suceden Sobre todo En la parte política Muy bien Ahí estamos Estamos afinando Lo que pasa que Estos climas Calientes y fríos Que se están presentando Pues está terrible Bueno Volvamos nuevamente Entonces decimos Que no todo lo que brilla Es oro Recuerden ese refrán ¿No? Los políticos A nivel nacional Siempre publican Lo mejor de todo ¿No? Que la gente está feliz Por esto Que la gente está feliz Por lo otro Que esta obra Cambió la vida De mucha gente Y no sé qué No sé cuándo ¿No? Pero siempre hay Una segunda cara ¿No? Frente a lo malo Hay una cara buena Y frente a lo bueno Hay una cara mala ¿No? Entonces En El Salvador Si bien Bukele Está siendo digamos Que un dictador Frente al tema Seguridad Y está Contrarrestando El tema delincuencial Y está en el top Uno de los presidentes En Latinoamérica Que está haciendo acciones En temas de seguridad Pero también Hay una partecita Que no se ve ¿No? El abuso de autoridad Que existe El abuso Hacia los periodistas El callar la voz Del periodista O de los medios De comunicación En El Salvador ¿Qué les dicen? Pues a ver A ver señores No pueden difundir Esta información O sea El gobierno Está todo bien No difundan Es como Este discurso Que dijo el presidente Lazo Recuerden que dijo Hay dos Ecuador ¿No? Hay un Ecuador Que presenta la prensa Y hay un Ecuador Que presenta El gobierno nacional Entonces Así está la cosa En El Salvador La diferencia Que en El Salvador Pues Ese segundo Salvador No lo dejan presentar O sea El presidente Ha bloqueado Muchas cosas ¿No? A los periodistas Que nos muestren Cosas que se están Barbaridades Que se están viviendo En El Salvador ¿No? Por parte a veces Del abuso De la autoridad Pero bloquea Porque tiene Y puede hacerlo ¿No? Ante aquello Se agrega también Que diez periodistas Han sido obligados A salir del país De manera preventiva Y la mayoría En el marco De un régimen De excepción Y reformas Del código penal Que castiga Con cárcel Hasta quince años A periodistas Que publiquen Información Vinculada Al tema De pandillas ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo La pandilla Los R7 Los tiguerones Que no sé Que no sé cuánto Se pronuncian Ante tal cosa No sé O están haciendo Acciones Que afectan A la sociedad Entonces Eso prohíbe El gobierno Nacional Ya los periodistas No pueden hacer Una investigación ¿No? No pueden Mostrar las dos caras De la moneda Sino que solamente Que el gobierno Quiere que muestre La cara del gobierno Que él quiere Que la gente sepa ¿No? Esa es la otra parte Que no se sabe De Bukele Si bien Se realizan Acciones positivas Que está haciendo Pero también está La otra parte De la sociedad Que está siendo afectada Nada más Sepa Siempre hay una doble cara ¿No? Frente a una cosa bonita Hay una cosa fea Que se está ocultando Ante una cosa fea Pues hay algo bonito Que puede surgir Así que es importante Que tomen aquello Esta semana También otro acontecimiento Que se suscitó Fue una avioneta Que se estrelló En Guayaquil Lamentablemente Murieron dos personas Favorablemente Una persona salió viva Ahora frente a aquello También estaban Haciendo las especulaciones De que la avioneta Iba cargada De droga Y que la droga Le pertenecía A la alcaldesa Y no sé qué No sé cuánto Información Que no ha sido Oficializada ¿No? Una avioneta Se estrelló En el sector De Sauces 1 Al norte de Guayaquil La tarde de este martes 18 de octubre En un video Que circula en redes sociales Se mira cómo la avioneta Quedó destruida Cerca del parque La alcaldesa de Guayaquil Sin evitar Indicó que Este accidente Hubo fallecidos Son tres que venían Dos muertos Y uno vivo De las personas Alrededor Solamente Quedaron en shock O sea Nadie de las personas Alrededor Favorablemente Pues murió Dado que la avioneta Pues no cayó Sobre una casa Entonces el piloto Hizo maniobras Para evitar caer Sobre algún domicilio Esa parte Estuvo muy bien ¿No? Vamos a escuchar Que dice la Alcaldesa Cindy Aviteri Que narra Con pelos y señales Cómo sucedió Todo esto Nosotros estábamos Justamente en un recorrido A dos cuadras de aquí Cuando mi chofer Dijo esa avioneta Viene cayendo Viene cayendo Y pudimos ver Cómo se estrelló En cuestión de segundos Dimos la vuelta Yo mandé el mensaje En ese mismo momento Y a ley y orden Tenemos un grupo Donde están todos Bomberos Tránsito Policía Metropolitana Y todos Y yo regresé aquí A dos cuadras Estamos a dos cuadras Dimos la vuelta Nos metimos en contradía Para poder llegar Rápido a este sitio Y ya los bomberos Llegaron a ATM Llegó Llegó La policía metropolitana En cuestión de segundos Lamentablemente Murieron dos personas El piloto Este herido Las dos personas Que venían con él En la avioneta La avioneta viene de Manta El piloto buscó Porque lo pudimos ver Buscó dónde estrellarse Estaba Casi zigzagueando En el aire Buscó dónde estrellarse Y encontró un parque Y se estrelló en el parque Para no afectar la casa De ninguna de las personas Que están aquí Y no perder más vidas Es una tragedia Donde alguien Que tuvo pericia Evitó que mueran Más personas Aquí sacaron en peso Como llegué Inmediatamente Se sacó en peso A dos ancianos Con su perrito Que no querían salir Porque no sabían Qué pasaba Era una explosión Y todo ardía en llamas Bueno Ahí entonces El discurso De Cindy Aviteri Frente a esta avioneta Que se estrelló En Guayaquil Lamentablemente Dos personas murieron Pero favorablemente No cayeron Sobre los domicilios Eso era lo que se destacaba Estamos en las 8 de la mañana Con esto nosotros Estamos cerrando La actualización Del día de hoy La compañera Karen Ponce Tuvo que salir Rápidamente A hacer otras actividades Y por eso no está aquí ¿No? Este Bueno eso creo que estamos ahí ¿No? Había este también Otro escándalo En la policía En la escuela de policía Que denuncian violaciones A una cadete Noticia que ya Este Pueden revisar también En nuestra página De Facebook Otro también En Ecuador Se levantó la restricción Por COVID Ecuador No hay más restricción Alrededor de la pandemia Del COVID-19 Así lo anunciaron Las autoridades Del comité de operaciones Emergentes En Quito Desde el 20 de octubre No será obligatorio Presentar el carnet De vacunación Con esquema completo O prueba negativa Del COVID-19 Para el ingreso Al país Incluido Galápagos En caso de existir Alertas de crecimiento De los casos En algún país El Ministerio de Salud Pública Deberá informar Para tomar las medidas Necesarias Para evitar contagios Además Tras 31 meses De pandemia El COE Dejará De sesionar De manera regular Es decir Diariamente O semanalmente O quincenalmente Y ahora será Únicamente Cuando el presidente Lo disponga O se necesite Por otro lado Francisco Pérez Subsecretario De vigilancia En epidemiología Del Ministerio De salud Pública Informó Que en las últimas Nueve semanas Hubo un descenso Sostenido De esta enfermedad La semana anterior Hubo 339 casos En todas las provincias A excepción De los ríos Han disminuido Así como Las camas De hospitalización Del IES Hay 14 camas Ocupadas En el sistema De salud privado 9 Y en el Ministerio De salud pública Ningún paciente Hospitalizado Muy bien La decisión Se da Por el organismo Mundial de la salud Que resolvió Mantener la consideración De COVID-19 Como un tema De emergencia Sanitaria Internacional Porque todavía Se desconoce El peligro De la mutación De este virus En el caso De la viruela Del mono 212 casos De viruela Del mono A nivel nacional Principalmente En Pichincha Guayas Y el Azuay 123 personas En aislamiento 88 Que les dieron De alta Y ninguna Hospitalizada En cuanto A la vacunación De la viruela Del Viruela Se priorizarán Las provincias Donde hay mayor prevalencia Eso con el tema De la vacunación Muy bien Ahí estaríamos Con la actualización Ahí ya Cierto Recuerden La facturación Electrónica Es obligatorio Hasta el 30 De noviembre Usted ya tiene que sacar Su firma electrónica Y su facturación Electrónica Ahora Hay una persona Que se Hay varias personas Que se oponen A aquello Y bueno El gobierno nacional Todavía no Se manifiesta El SREI Tampoco Pero más o menos Hay un 70% De contribuyentes Que aún No quieren O no adquieren El sistema De facturación Electrónica Más o menos 1.5 millones De contribuyentes Personas naturales Empresas Aún no obtienen La facturación Electrónica Y bueno Ya finaliza Vuelvo y repito El 30 De noviembre El plazo Hay excepciones Recuerde que tenemos La versión De la entrevista Que hicimos A la contadora Karen Solórzano Quien detalla Todos estos Estos Pormenores Ahora si quiere Más información Recuerde Asistir A su contador Favorito A una Oficina Contable Que diga Si usted no conoce Mucho del tema Vaya a una oficina Contable Pero si ya tiene factura Deben de tener Un contador O una contadora De cabecera Entonces Esa persona Le va a explicar Todo el proceso Que se va a hacer La firma electrónica Hay que pagar la parte Recuerde Son como 32 35 dólares Por dos años Luego se renueva Nuevamente La firma electrónica Que no es la firma Así física Como generalmente La tenemos Sino que Este Es un código ¿No? Entonces Eso sería Ahora Algo que estaba yo Haciendo ahora Por ejemplo Hay un trabajo Que hay que Que se hizo ayer Por ejemplo Y la facturación Se la hace hoy No se puede hacer Como se hacía antes Recuerden que La factura física Uno decía A ver Te pongo la fecha De La semana pasada ¿No? Pero la firma electrónica La factura electrónica Ya no puedes hacer eso La emisión de la factura Saldrá con la fecha Que la emitas Puedes Puedes haber hecho El trabajo O la semana pasada Pero la factura Te sale con la fecha actual Y entre comillas Digamos que es un poquito Este Complicado ¿No? Para ciertos sectores Bueno Ahora sí La cereza El pastel Ya para finalizar Netflix Netflix Anuncia Y está bien Y está bien Y está bien Pero Cuando alguien más La quiera abrir En otro IP Por ejemplo Estamos en el Carmen Pedernales Chone No sé Me imagino Entonces Va a pedir una verificación Que solamente Ve que hay muchas Que hay muchas plataformas Tenero Luis Mundial Durante la semana Todo el año Puedes estar actualizado En Ciudad al Día Síguenos en Facebook YouTube Instagram Twitter Y La ciudad al Día Punto com Ciudad al Día FM